Seguimos en vivo por Antena Latina. Nos hemos corrido un par de minutos para disfrutar, por supuesto, de la música de un exponente urbano que para mí es el mejor que improvisa. Y cuando digo esto, por supuesto, estoy hablando de Mozart, La Parra. Hey, la primera vocalela. Mozart, La Parra, de este lado. Yo estoy con los pasapasas. Los estegos, disques, huasa, huasa. Nosotros pegamos un disco hasta en la terraza. Ay, mami, yo quisiera Que tuviera lo feliz que soy cada vez que tú no estás Quisiera que tuviera Los humos que me doy, que encamilla y que llévame a cosas Ay, mami, yo quisiera Que tuviera lo feliz que soy cada vez que tú no estás Quisiera que tuviera los humos que me doy, que encamilla y que llévame a cosas Ay, que si tú no estás es una vaina bacana Los chelitos que yo tengo en la calle lo voy a gastar Mujeres por balsa, gordazo, calza Lo cojo variado como una bandeja paisa Eh, muchas cosas me han pasado Ya va en siete días que en mi casa no he llegado Me da pena como el perro porque lo dejé amarrado Y como bote la llave tuve que romper el candado Siempre tengo la razón y si no la tengo la puedo tener Pero tal solo que como a la mujer Eh, pa' la calle bebé, right now Hay que humo, hay que humo El alcohol es pejudicial pa' la salud, no pa' uno Todos conmigo Hay que humo, hay que humo El alcohol es pejudicial pa' la salud, no pa' uno Ay, mami, yo quisiera que tuviera lo feliz que soy Cada vez que tú no estás Quisiera que tuviera lo humo que me doy Que encamilla y que llévame a cota Ay, mami, yo quisiera que tuviera lo feliz que soy Y cada vez que tú no estás Quisiera que tuviera lo humo que me doy Que encamilla y que llévame a cota Pero no me digas, mami, que voy a sufrir No piense, cámbiame, me contrate así Nací, solo contigo, sin ti, yo soy feliz Pobre o rico, goce o no goce, voy a morir Hay muchas mujeres vagamundas Si tú tienes, te pillas la funda Si tú no tienes, te juran amor eterno Y al final te pegas un cuerno Si tú me pegas un cuerno, pego dos O diez por dos Si tú crees que en verdad lo tienes todo Yo tengo todo Hay que humo Hay que humo El alcohol es pejudicial pa' la salud No pa' uno Moza, la parra de este lado Una vaina bacana Pasa, pasa son sister DJ Devil El que todo lo pega ¿Qué es lo que tú dices? Carlos Bautita Emma, no tengo ventana Emma, yo me voy a quitar Me quites, no sé si la pista se va a parar Fuerte el aplauso para Moza en la Paráura, mi hermano Gracias por estar con nosotros Lo que te dice Lo que dice la gente de Herrera y Sabana Perdida Que están por ahí activas 24-7 Moza Me dijeron Está emocionado el público contigo Me dijeron que ese tema que tú estabas cantando ahora Está también robando el video ahora Sí, sí ¿Está acabando ya? Lo terminamos El rodaje Bajo la mano es JCR y tuyo Salen este mes Ya solamente tenemos que ver la fecha Y para que la gente ¿Ustedes quieran el video? ¿Quieren ver el video de Moza en la Pará? Ya Vamos a irse a saber el corito Ay, qué humo Ay, qué humo El alcohol es perjudicial para la salud También Moza, ¿estuviste de gira por Colombia? Me parece que estuviste también, ¿no? Regresamos antes de anoche Ah, pues te ha freguesito, recién edad En Medellín Estaba en una gira promocional Estamos trabajando allá con una compañía Eh, de mi hermano Polo Bien Y, nada, trabajando Moza, oye esto Cuando yo te estaba presentando Dije que es el que más improvisa Que no sé qué Pero yo quiero saber si eso es cierto Me gustaría verte improvisando un poquito con nosotros ¿Te parece? ¿Verdad? ¿Quieres ver a Moza improvisando? ¿Le parece? Porque Porque él es el que más que improvisa Pero eso se demuestra en la cancha Ya Hame una cosita Hame una cosita Improvisa, Moza, dale Vamos a ver Mete mano No, Sting Da la pintilla Ah, yeah 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 Oye que es lo que Y dice así Te voy a decir una baila Improvisando yo soy un tripeo Cuando yo terminé cantar Me dijiste del video Entonces yo te dije Que el video ya lo hice Y el público se sofoca Porque quiere que improvise Así que Moza Él te canta y te canta Viste que es lo que Yo no me esfuerzo la garganta Improvisando Tú no sabes que soy el mejor Y ahí hago a cerré Se habla español Ey Se habla español Y yo te digo yes Ahora mira como terminé Esto de improvisar en mi vida Pa' terminar quiero una bulla de herrera Y sábana perdida Muy bien Yeah Demostrado Demostrado está Demostrado está Pero oye me hablo Moza Antes de que tocar otro tema Hay un frequito Bueno Yeah Moza Gracias mi gente Gracias por el apoyo Con arroz De verdad Un momento Un momento Yo quiero aprovechar la oportunidad Porque aquí En nuestro equipo técnico Hay un frequito Que se la da Y que improvisa Él es el bizcochito Me gustaría que pase por acá Hice para acá bizcochito Que es el boom man Es el boom man Él se la da Y que improvisa Que no sé qué Que yo he dicho Cuánto Que trae mi amor Que lo pueda romper Que no sé qué Vamos a hacer como Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Ahí tenemos uno Que el público Que es gemelo tuyo Ahí se escondió Pero vamos a hacer algo Como una especie De freestyle Vamos a hacer como Un micrófono libre 30 segundos tú Y después vamos a te responder ¿Está bien? Sí ¿Quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Usted es el invitado Arranca usted bizcochito Contra el señor Mozart La para El se habla español Dale Ok compay Que te aguanta así No te coquito Esa noche un poco Es un besito Y que lo que compay Echa para acá No me mide bien Dime Dime Me va a tragar Y que lo que compay No te moquito Eso es un chuponcito Ah ah Que te moquito Ok 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 Está frío Está medio frío Está medio frío Vamos a ver Calienta la cosa Mozart Dale 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 algo ahí Mozart Te voy a decir una vaina amiguito Dos veces repetiste lo del bizcochito Lo del besito también Yo no lo sabía Prefiero tener un besito Y no chuliándote con mía Que lo que pasa Mi hermano Así es que yo te mato Chequea con me mato Viste Tú eres un pelagato Y si yo al lado de ti No respiro Su nombre es Bicochito Y no llega ni a suspiro Eso más es mi hermano Tú eres un ignorante Viste que lo que es Palomo Tú eres un falsante Eso te pasa por pasarte con Mozart Y quítate ese poloche ya De la Pantera Rosa Bueno Yo lo pararía ahí Yo lo pararía ahí Me dicen que ya Producción ya Son las 4 y 8 De la tarde ya Estamos pasando el tiempo Bicochito Ahí, ahí, ahí Te va a quedar Bicochito Con las ganas Te va a quedar con las ganas Para otra ocasión Mozart Tenemos que despedir Está bien ahí, está bien ahí Sigue cantando Todavía Todavía queremos seguir Oíste cantando Así que gracias por estar con nosotros ¿Han escuchado un tema Que se llama Ando al más bebé Con cuarto? Yeah, lo hacemos Vamos a la para con nosotros Vamos a la para con nosotros Vamos a la para con nosotros Ven que tengo que hablar contigo Está complicado Vamos a la para desde la La, 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 ye, en Tú, tú, tú eres un loquito Serio, daddy Ay, mon, güey Te quiero, no me derro La, la, lo que En el cielo manda a Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y en mí Manda a nadie En el cielo manda a Dios En la iglesia manda el Padre Mujeres mando yo y en mí Manda a nadie Muchos mueres Mientras Justin vive Y si me busco todo Porque me busque una gripe No, no tire más fotos Súbete el Zipper Soy el único flaco Con valor de hacer un strip La doña del Colma De un rock me fió Un pana que viaja A par de pesos me empretó Y pasó un borracho Y la tola se le cayó Y la cogí yo Si preguntan no fui yo Por eso Armao, bebi hoy con cuarto Armao, bebi hoy con cuarto Armao, bebi hoy con cuarto Armao, cuidado Armao, bebi hoy con cuarto Armao, bebi hoy con cuarto Armao, bebi hoy con cuarto Armao, cuidado En el cielo manda a Dios, en la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mi huevo, mandan a nadie. En el cielo manda a Dios, en la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mi huevo, mandan a nadie. Yo fui evacuado un weekend y no hice nada porque el baño de hombre decía amén, ni en frito ni en papa. Es que yo estoy en cura, me di cuenta que lo mejor de la muerte son la viuda, la doña del colma de un ron me fió, un pana que vieja a par de pesos me emprestó. Y pasó un borracho y la tola se le cayó y la cogí yo, sin preguntas no fui yo, por eso. En el cielo manda a Dios, en la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mi huevo, mandan a nadie. En el cielo manda a Dios, en la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mi huevo, mandan a nadie. Una vaina bacana, no tengo que ver con eso, porque si no veo con eso es lo mismo que veo con dentro. O sea que uno en el cielo y no sé si ustedes me entienden, ala, ala, ala. Es lo que quiere. ¡Suscríbete al canal!